Hola, mi nombre es Carlos Portugués, tengo 24 años, soy un auditor financiero y bueno, mi personalidad es ordenado, me gusta divertirme, me gusta viajar mucho y bueno, yo vivo acá en Lima, Perú, toda mi vida, desde que nací. Bueno, la particularidad de Lima, digamos que no tiene un clima muy bueno que llegamos, acá tienes de todo, tienes lugares donde divertirte, donde comer, donde estudiar, donde trabajar, sobre todo, en realidad es bastante completo. Y prácticas con la fotografía son muy limitadas. Tomé un taller en la universidad hace dos años más o menos, con una cámara profesional, pero ahora en realidad más que el celular no uso. Al usar la cámara, desechable. No recuerdo haber visto una cámara así desde hace unos 15 años aproximadamente, entonces fue bastante complejo, no complejo, sino fue una experiencia nueva, a pesar de que es algo antiguo, raro. Tuve que pedir colaboración de mi hermano que sabe más de cámaras que yo y aún así no sabía de eso, entonces fue bastante complicado. Tuve que verla y lo más, digamos, frustrante era que vi el conteo de 39 fotos y mi primera idea era, oh, debo tomar 39 fotos y si me equivoco en una, ah, no sé, si me equivoqué, entonces tenía ese miedo. Entonces cuando apreté el primer clic, créanme que averigué bastante antes de apretar ese primer, tomar esa primera foto. Van a descubrir que nuestro clima no es muy bonito, pero van a descubrir quizás cierta parte de Lima que no conocían. Normalmente Lima puede, por lo menos para nosotros quizás, o para alguien que venga de afuera, prefieren irse a Cusco o a otras partes de Perú porque son más de paisajes. Lima es más de edificios. Pero en realidad tiene ciertos paisajes a los que puedes apreciar. Tienes vistas que puedes disfrutarlo si tienes el feeling, si vives de eso. Tiene imágenes que te pueden llamar la atención. Una foto en particular, las que hayas sacado. En realidad sí, se me ocurre alguna que estaba trabajando estoy en un piso número 22 de un edificio bien alto y me pareció ver una escena, bueno, obviamente no tengo un largo alcance, pero me pareció ver algo que dije, en realidad esto es Lima. En realidad eso es. Así que tomé la foto y espero que haya salido bien porque no pude ver lo que pasa después. ¿Qué consejo le puedo dar a un turista que viene a la ciudad? Bueno, lo primero es que se busque un lugar donde pueda descansar tranquilo. Que lo primero que tiene que hacer cada persona que venga en general al Perú, pero en este particular caso a Limas, busque un buen lugar donde comer. Acá hay muchos buenos lugares, como también tenemos malos, pero en realidad tenemos muy buena comida. Y cada región en particular tiene su especialidad. Y Lima no es la excepción. Tiene muchos sitios donde tiene comida específicamente que solamente vas a poder encontrar en Lima. Entonces sería muy bueno que lo visiten. Y bueno, mis últimas palabras antes de que descubran las fotos. En realidad, decirles que a veces, como digamos que algunos países, sobre todo acá de Sudamérica, tenemos ciertos problemas o conflictos o digamos que cosas no muy bonitas que mostrar hacia afuera. Y quizás esas, contrariamente a lo que queramos, son las que llegan primero, que son las buenas cosas. Pero tenemos bastantes cosas buenas que ofrecerles. En general, el Perú es bastante rico en paisajes y, bueno, en ambientes y en comida. Y la gente, sobre todo, es muy amable. Van a encontrar, como en todos lugares, de todo tipo de personas. Pero en realidad, en general, somos personas muy amables que están dispuestos a ayudarte y a guiarte en cualquier cosa. Entonces, vengan. Busquen una guía. Traten de venir informados porque hay tanto para ver que a veces les queda el tiempo corto. Así que mejor es saber y ir de frente a los puntos que más son interesantes. Y bueno, vengan. Busquen una guía.